hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama el paredón aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto o así no vayas a comprar auto pero estés desocupado y quieras comparar autos como yo me la paso haciendo estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho el día de hoy hablaremos de lo último de lo nuevo que trajo renault al mercado colombiano esta será la verdad del renault quit o quite o como le quieran decir igual el como le digas no aumentará la potencia ni el rendimiento de este auto este es un auto que llega al mercado colombiano por 29 millones 990 mil pesos este auto llega a conquistar el corazón de los colombianos como lo hizo el renault 4 en su época y el renault twingo más recientemente y llega a competir frontalmente contra el suzuki alto k10 y el kia picanto 1000 de dónde viene este auto será confiable no bueno aquí hay que darle un aplauso a renault porque esta vez no nos trajo un dacia esta vez nos trajo una colaboración entre renault y nissan sería un auto francés con un tinte japonés y por ahora bien ensamblado en el brasil supongo que luego de unos meses se empezará a ensamblar acá en colombia como todos los renault este auto trae un motor de mil centímetros cúbicos tres cilindros y 12 válvulas o sea de a 4 por cilindro con esto genera 66 caballos de fuerza y 9.5 kilogramos de torque que los genera a 4.250 revoluciones por minuto pesa tan sólo 760 kilogramos y viene con una caja única manual de cinco velocidades en cualquier versión hablando de los frenos trae frenos de disco ventilado adelante y tambor atrás punto a favor los discos ventilados adelante frente a sus competidores ya que el otro tiene solo disco adelante y trae frenos abs en suspensión es adelante independiente atrás de eje rígido esto es igual a sus competidores ahí si no le gana nada a sus competidores directos y pero bueno ellos y hay que destacar una cosa y es que el auto al ser tan alto porque se las tira como de camioneta un poco puede ser un poco menos estable que sus competidores directos a la hora de dar una curva a alta velocidad o algo así viene con ring de 14 pulgadas es una pulgada más grande que sus competidores directos en lo que se refiere a consumo de combustible se da muy parejo con el alto k10 yo diría que son similares 60 kilómetros por galón en ciudad estaría bien para este auto ya que aunque es un poquitico más ágil que el suzuki alto este auto le va un poco mal en lo que se refiere a aerodinámica por ser tan a por estar tan alto del piso eso no le ayuda bueno cómo le va a este auto en las recuperaciones de aceleración digan ustedes pasando otro auto o saliendo de una curva acelerando a fondo este auto en relación peso torque se carga 80 kilos por cada kilogramo de torque eso qué quiere decir eso quiere decir que se destaca por encima de sus otros dos competidores en este punto le va mejor y ahora en aceleración a fondo digamos en un cuarto de milla o saliendo de un semáforo a fondo este auto de relación peso potencia se carga 11.51 kilos por cada caballo de fuerza que tiene en este punto se da muy parejo contra el alto k10 se hace destaca junto con el alto el picanto si es un auto más pesado le pesa la conciencia al al picanto por lo tanto sea parejo con el alto k10 lo que se refiere a maletero o baúl capacidad el baúl si se queda con el trono solito el renault quit porque porque carga tiene 290 litros de capacidad aplasta a sus competidores directos en el segmento muy bien por el reno lo que respecta a seguridad tiene frenos abs como ya lo dije anteriormente pero tiene cuatro airbags tiene de conductor pasajero y laterales en el latín en cap tiene tres estrellas de seguridad o sea que en seguridad si barra y humilla a sus competidores del segmento vuelve y se queda con el trono en este punto el reno el quit en el segmento ahora hablemos de lo que es reventa y mercado reno la cala pensó muy bien ya que al salir el carro de entrada de la chevrolet que era el spark life ya lo dejaron de vender ya lo descontinuaron adiós al guerrero del spark trajo reno el trabajo un auto bastante atractivo para capturar ese mercado de autos baratos como lo hizo en épocas anteriores de seguro que en el 2020 el reno el quit será el auto más vendido en colombia y si todo sale bien y ese auto se comienza a ensamblar acá en colombia sus repuestos y reventas serán fáciles de conseguir y un auto muy atractivo de vender en conclusión es un auto que llega muy interesante pues en su segmento hasta los 30 millones de pesos y en los datos mecánicos y más relevantes le va muy bien nunca se deja echar tierra de sus competidores es siempre está arriba o se queda con el trono o comparte el trono con otro carro o sea que en ningún punto se queda mal como dicen no tiene pereza mala lo único de pronto es al entrar una curva o algo así pero no es nada que unas ruedas un poco más anchas le logren dar ese toque de estabilidad que el carro necesita no olvides dejar tu like aquí abajo y comentar qué te parece este carro tú qué opinas de este carro nos vemos en una próxima entrega del paredón hasta la próxima chao y